Platicarles un poquito cómo estamos, qué esperamos y qué ha sucedido durante un año atípico, un año donde venimos después de una pandemia que no nos permitía tener este cierre de ciclos escolares de manera presencial. El día de hoy, como te comentaba, se cierra formalmente este ciclo escolar, teniendo un egreso en todo el estado de más de un millón 250 mil alumnos, y muy particular en nuestra región, que comprende el municipio de Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Miguel Allende y Dolores Hidalgo. Nuestros egresados son por la cantidad de 116 mil, un poquito más, casi los 117 mil estudiantes, con una muestra de maestros de arriba de 4 mil, planteles alrededor de 1.344. En fin, el reconocer a los maestros, a los padres de familia en estas ceremonias de cierre de ciclos escolares es muy importante, y estamos haciéndolo en el marco del pacto social, donde precisamente en ese llamado que es el señor gobernador, de poder hacer un reconocimiento a los padres de familia. Estamos conscientes y agradecidos que sin la participación de todos los padres de familia no hubiera sido posible alcanzar estas cifras, reitero, después de una pandemia que nos confinó, que nos dejó a los alumnos fuera de las aulas, pero que gracias a ese apoyo de las familias regresaron nuevamente a las aulas y por ello tenemos estos resultados. Esto también es gracias a la participación de jefes de sector, supervisores y claro que a los directores, apoyos administrativos, ATPs y otras figuras dentro de la comunidad educativa que conllevan o que se conjugan en la suma de esfuerzos. En la delegación también decirte que tenemos muy buenos números, tenemos el acercamiento a través de las diferentes coordinaciones, donde no solamente hicimos el reconocimiento a los maestros docentes, sino también se buscó fortalecer el quehacer educativo a través de los consejos de participación escolar, a través de los consejos municipales de participación escolar, que en los mismos debo de reconocer y agradecer la participación, además de los padres de familia de los ayuntamientos, de los presidentes municipales de los cinco municipios y que en base a ello tuvimos una participación de más de 14 mil padres de familia en los diferentes programas. Y también actuamos y trabajamos con crianza positiva, con familias comprometidas, con tejiendo liderazgos y bueno, pues una cantidad de cifras que se dan en torno al desarrollo de las prácticas y utilizando todas las herramientas, en todo ello también a través del protocolo y previendo las situaciones que pudieran generar violencia, retomamos la capacitación de docentes, retomamos también la aplicación de protocolos para la detección de objetos y de sustancias prohibidas al interior de la escuela e inhibir el uso de las mismas, apoyarlos en la promoción de derechos humanos a través de República Escolar, también atención de niños, niñas, migrantes a través de las misiones culturales, una serie de herramientas y de programas que cuenta la delegación y que son parte de lo que es la secretaría en todo el fortalecimiento educativo. Estamos preparados para en este receso escolar que inicia a partir del día 26. Oficialmente hoy terminan las clases, pero los maestros continúan a partir de mañana y hasta el día 26 en un taller intensivo de preparación. Y el 27 y 28 hay un consejo técnico a nivel estatal, de tal suerte que los maestros tendrán su espacio como todos para tener un descanso tan merecido en la siguiente semana, pero a partir de las subsecuentes estarán preparándose para regresar a clases, estarán revisando esas matrículas, estarán también revisando con nosotros cuál es la situación que se va a dar y cómo nos estamos preparando para subsanar la entrega de libros que fue determinada por la Corte, pero que el secretario de Educación, ingeniero Jorge Hernández, ha dispuesto que se utilicen todas las herramientas tecnológicas, se ha mandado impresión alrededor de un millón de cuadernillos también como apoyo a la educación. Entonces decirles a los papás y a las mamás y a toda la sociedad en general que en Guanajuato estamos preparados para seguir atendiendo la educación de manera puntual, como lo ha instruido el señor gobernador y que en esta instrucción pues estamos en la suma de esfuerzos.